Hola chicos, bienvenidos un día más. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. ¿Les parece si empezamos con una oración? Por favor, cierren los ojos y encriben la cabeza. Señor, gracias por este día que nos diste. Gracias por que permitiste que estemos aquí con familia, Señor. Señor, te pido que nos cuides y nos protejas. Que este día sea de bendición para ti, Señor. Que los niños aprendan más de ti y que plantes una semilla para que ellos quieran saber y conocer más de ti, Señor. Señor, cuídalos y protégalos y cuida a todo el mundo, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora los vamos a dejar con unos amigos que los van a acompañar durante toda la clase. ¡Hola! Mi nombre es Estela, la estrella. Y hoy los vamos a acompañar acá a la alabanza. Vamos a ir con unos cánticos y pues espero les guste mucho como a mí. ¡Adiós chicos! Ahorita nos vemos. El es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, él es el que me hace soñar, y el que me hace sonreír, es el feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. ¡Mejor que Spider-Man! Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Mejor que Chukyo Mejor que Barbie Mejor que Dragon Ball Mejor que Dragon Ball Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el Mejor Yo tengo tanto, 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 tanto Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo, para agradecer Tengo un amigo, para agradecer Tengo un amigo para agradecer, tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer, en la mañana y en la noche tú debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también, yo les agradezco y los trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz, tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él, Él es mi Dios, mi amigo, Él Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Santiago, Pedro y Juan en la barca adentro, muy dentro del mar nada pescaron en toda la noche nada pescaron en toda la noche nada pescaron en toda la noche adentro, muy dentro del mar Cristo vino caminando por las aguas Cristo vino caminando por las aguas Cristo vino caminando por las aguas, sobre las aguas del mar, ahora están llenas sus redes, dentro, muy dentro del mar Pidieron ayuda para sacarlas, pidieron ayuda para sacarlas, pidieron ayuda para sacarlas, dentro, muy dentro del mar Dentro, muy dentro, dentro, muy dentro, dentro, muy dentro ¡El mal! ¡Hola, chicas y chicos! La historia de hoy se llama Salieron a Pescar. ¿Alguna vez observaste a gente que pescaba? Generalmente se sientan muy quietos a esperar. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su bote y no había sacado nada. Hagámosle una visita y veamos lo que está ocurriendo. Soplaba una brisa fría sobre las aguas del lago de Genezaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Jacobo y Juan. Arrojó la enorme red de pesca sobre el agua. Se escuchó un ruido como un silbido y luego un ¡paf! mientras caía. Despacio, lentamente se hundió debajo de la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y de las estrellas para calcular la hora. Pronto saldría el sol y todavía no había atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan, cada uno en su bote, tampoco estaban sacando nada. Pocos minutos después, Simón Pedro comenzó a recoger la red una mano detrás de la otra. Tenía la esperanza de ver el tenue brillo de los peces a la luz de la luna, pero no había nada. Amontonó la red empapada en la parte de atrás del bote. Luego tomó los remos y comenzó a dirigirse de regreso a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de negro a rosado. Simón Pedro comenzó a arreglar la red y a limpiarla. La gente estaba tan ocupada que no notó la presencia de Jesús. Jesús se estaba acercando, seguido de una multitud. Les estaba diciendo cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que entró en el bote de Simón Pedro para evitar que lo empujaran dentro del agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su bote con Jesús. La gente no quería irse. Pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Le pidió a Simón Pedro. Lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Hizo una pausa y pensó por un minuto. Oh, maestro. Estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan, y no atrapamos ningún pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Con un zumbido, la red voló por el aire. Cayó con un paf en el agua y se hundió en silencio. En pocos minutos, Simón Pedro comenzó a recoger la red. No lo podía creer. La red estaba llena de brillantes peces que se movían para todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. ¡Traigan su bote y ayúdenme! Pronto, las cubiertas de ambos botes estaban repletas de peces plateados. Había montones de peces a los costados de los botes y amenazaban con hundirlos. Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús y dijo, ¡Déjame! ¡Soy un hombre pecador! No tengas miedo. Sígueme y serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron ahí. Se apartaron de la pesca más grande de sus vidas y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Los servirían mientras vivieran. Y muchos aprenderían de Jesús a causa de su trabajo. Verdaderamente fueron pescadores de hombres. El versículo de memorización se encuentra en Salmo 37.3 y dice, ¡Confía en el Señor y haz el bien! ¡Guau! Estuvo muy padre la clase, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con unas preguntas y vamos a ver qué tan bien pusimos atención. ¿Les parece? Bueno, vamos. ¿Cuánto tiempo había pescado Pedro? Exacto, toda la noche. ¿Cuántas veces atrapó Pedro esa noche? ¡Ninguno! ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús enseñaba? Limpiando su red. ¡Eso! ¿Cómo ayudó Pedro para que Jesús enseñara a la multitud? Sí, Jesús se sentó en la barca de Pedro para enseñar. Después de enseñar, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Que fuera a pescar en aguas profundas. ¿Qué pasó cuando Pedro obedeció a Jesús? Exacto, pescó tanto que las redes casi se rompieron. ¿Cómo los compañeros de Pedro lo ayunaron con la pesca? Ellos trajeron su barca y la llenaron de peces. Al ver la pesca milagrosa, ¿qué comprendió Pedro acerca de Jesús? Sí, que Jesús es Dios. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros cuando confiamos en Él y obedecemos su palabra? Exacto, cualquier cosa puede hacer por nosotros. ¡Hola! Yo soy la Tortuga Crash. Y bueno, ahora vamos a ver una manualidad que está súper padre, chicos. Espero que les encante tanto como a mí. Entonces, vamos a verla. Está súper padre, chicos. Bueno niños, para esta manualidad vamos a necesitar una hoja de color, unas impresiones, las cuales van a poder encontrar en un documento de abajo en la caja de descripción, un pegamento en barra, un hilo transparente y una aguja de coser. Por ahora vamos a apartar todo, excepto la hoja de color. A continuación, con la hoja de color, vamos a hacer un barco de papel. El primer paso es doblarla a la mitad. Recuerden marcar bien sus dobleces. Posteriormente, van a volver a doblar de izquierda a derecha. Ahora, desdoblarán ese último doblez. Voltearán su hoja de manera que las puntas abiertas queden viendo hacia ti. Ahora, las puntas de arriba las vas a doblar hacia el centro de la línea. A continuación, de las dos aletitas que te quedan abajo, la primera la vas a subir, marcando bien el doblez. A continuación, darás la vuelta a tu barco. Y doblarás esas pequeñas esquinas sobrantes hacia adentro. Ahora, las esquinas de abajo las vas a doblar hacia el centro. Y posteriormente, subirás ese sobrante como el sobrante pasado. A continuación, agarrarás tu pequeña figurita y la abrirás por la mitad. Se va a doblar haciendo un rombo. Márcalo bien. Ahora, verás cómo te quedaron dos pestañitas en la parte. Subirás una de ellas hasta la otra esquina. Y la otra también. Y la otra también. Ahora, volverás a agarrar tu pedacito de papel y lo volverás a abrir a la mitad. Se volverá a formar un rombo. Lo vuelves a marcar. A continuación, agarrarás las puntas de abajo y las jalarás con mucho cuidado. Meterás la mano por la parte de abajo del barco para que tu doblez quede bien. Y último paso, marcarás tu barquito agarrando las puntas de en medio y marcarás bien para que se haga una pequeña holandesa. Listo, tenemos nuestro barco. Ahora lo pondremos por aparte. Ahora, vamos a utilizar nuestros dibujos. Para los humanos y los peces, es recomendable que los imprimas en una hoja gruesa blanca. Y para la red, es recomendable que lo imprimas en una transparente. Si no se puede o si no la tienes en tu casa, no te preocupes. Con una hoja blanca igual va a funcionar. Vamos a recortar muy bien nuestros dibujos como ya están o como pueden ver ahora mismo. Ahora dejaremos por aparte a todas las demás, excepto a Pedro, que es el personaje de café. Igual que vamos a utilizar nuestra red. Ahora, le pido la ayuda a los padres. Con mucho cuidado, agarren una aguja de coser y hagan unos pequeños orificios en las partes de arriba de la red, como se está mostrando a continuación. y en las palmas de Pedro también se va a hacer lo mismo. Ahora, con mucho cuidado, vamos a agarrar nuestro hilo transparente y vamos a cortarlos de dos tamaños. Dos iguales del mismo tamaño que nosotros queramos, de preferencia unos 5 centímetros. Ahora, con mucho cuidado, vamos a meter una extremidad de uno de los hilos por la parte de enfrente de la red, en uno de los orificios. Ya que lo introducimos, puedes hacer un pequeño nudo o si se te complica, puedes agarrar una pequeña parte de diurex y pegarla a la red, de manera que el hilo no se nos mueva. Ahora, la otra extremidad la vamos a dejar un momento. Haremos lo mismo con el otro hilo en el otro orificio de la red. Ahora, preste atención en esta parte. Los otros extremos los vamos a meter en los orificios que hicimos en las manos de Pedro. Ahora, los pondrás boca abajo. Con un pedazo de diurex y mucho cuidado, vas a unir solamente las puntas de ambos hilos. asegúrate de que se queden juntos. Ahora, como podrás ver, Pedro puede bajar y subir la red. Ahora, vamos a voltear nuevamente a Pedro y agarraremos nuestros peces. con la ayuda de nuestro pegamento en barra vamos a pegar los peces a la red. De manera que los peces queden viendo hacia abajo. Así, cuando volteemos a Pedro los peces se verán como si estuvieran en la red. A continuación, volveremos a traer nuestro barco y nuestros demás personajes. Ahora, nuevamente con la ayuda de nuestro pegamento en barra vamos a pegar a Jesús, Jacobo y Juan dentro del barco en la parte de atrás. De esta manera. solo pon pegamento en la parte inferior de cada personaje. Procura que estos personajes queden en las orillas para que Pedro se pueda poner centrado. a a a a Gracias. Ahora pegaremos a Pedro en nuestro barco. Pedro se va a pegar en la parte delantera, por lo que el pegamento se lo vamos a poner en sus pies por la parte de enfrente. Lo pegamos y apretamos bien para que se quede justo ahí. Ahora nuestra manualidad está terminada. Como podrás ver, si volteamos un poco el barco, tendremos nuestros hilos. Ahora, a la hora de jalar nuestros hilos, vamos a observar cómo nuestra red sube y baja de nuestro barco. Espero que les guste, chicos. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar al tiempo de ofrenda. Recordemos que la ofrenda es un obsequio, una dádiva o un don que se ofrece en muestra de reconocimiento o de gratitud. También recordemos que lo hacemos porque Dios es bueno y Él nos da muchas bendiciones. Y como bien sabemos, todo es de Dios. Y como forma de agradecimiento por todo lo que Él nos da, nosotros ofrendamos. Nosotros ofrendamos dinero, pero recordemos que no es lo único que se puede ofrendar. Nosotros también podemos ofrendar desde nuestro tiempo, cuando lo dedicamos a ayudar a otros. Podemos también ofrendar alimentos o ropa, pero recordemos que lo más valioso que podemos ofrendar es nuestra vida. Y claro, hay que tomar en cuenta el versículo de 2 Corintios 9, 7, que dice Perfecto, chicos. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros lo hicimos. Recuerden que lo hacemos de mucho corazón y pues lo que queremos es que ustedes aprendan, chicos. Entonces, bueno, lamentablemente esta ya es la despedida, chicos. Entonces, pues vamos a la oración. Entonces los invito a que cierren sus ojos, juntemos nuestras manitas y nos concentremos. Señor Padre, te doy gracias por este día más de vida. Te doy gracias porque nos permitiste este día de vida, porque nos permitiste estar con salud, porque estamos viendo y aprendiendo más de Ti cada día, Señor. Te pido que esto nos haya ayudado, enseñado y sobre todo nos hayamos divertido, además de aprender, mucho de Ti, Señor. Te pido que nunca te vayas de nuestra vida y nos cuidas y nos proteges, Señor. Te pido que también protejas a nuestras familias y a nuestras personas que están en nuestro alrededor. Te doy gracias por todo, Señor, y por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.